Pero ya, no ha terminado, y entonces, lo que va a hacer ahora En la reciente emisión de su exguerra, Zahid Palau sorprendió con su actitud contra Pancho Rodríguez Luego de ganarle en un reto, y Johanna Sanmiguel no dudó en salir a defender al chileno ¡El Facu! Te mueres contigo ¿Por qué? Anda con tu Panchito, Ana ¡Ja, ja! Cerramos, ¿no? Entonces, oye, oye, Mario, ¿pero cómo me vas a cerrar? ¿Ves cómo me vas a cerrar? Yo vengo así, pues ¡Chata, no me digas! Zahid Palau intentó minimizar a Pancho al decirle que primero quería retar a Patricio y que luego iría por él Vamos a competir fuerte, hermano Te doy la palabra, pero primero gana en la Facundo Oye, pero es lo que a mí me sorprende sobreman Zahid, tú que eras pataza de Pancho, eran mejores amigos que lo ídolatraban Ahora que está en los guerreros lo minimizan Tengan cuidado que Pancho, donde pone el ojo, gana Indicó la conductora defendiendo al chileno Que eras pataza de Pancho Los mejores amigos Ahora que están los guerreros lo minimizan Tengan cuidado porque Pancho, cuando pone el ojo, gana Estamos entrando en set, miren qué bonito Estamos en el partido Miren qué bonito Y luego pasamos por acá Por acá Por el túnel oscuro La actitud de Zahid Palau sorprendió a más de uno Así como los cuestionamientos de Alejandra Baigorria contra el chileno Bueno, Mario Harme está votando el... En 30 empezamos al aire ¿Ah? En 30 empezamos Ay, ¿no puedo salir así? Da igual, pero si pones un talento Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Miren, 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 miren Esa, Panchi Chuchuca Panchito, es allá Por YouTube